bueno bienvenidos a otro recomiendo tv como cada mediodía aquí en el canal 14 y bueno si nuevamente nuevamente gracias por favor se va que me han traído de nuevo bienvenidos a todos bueno hoy tenemos un montón de sorpresas se va así bueno quédense ahí no se muevan que tenemos de todo si al final vamos a mostrar una sorpresa que andan por aquí atrás uno anda por atrás no quiere aparecer en cámara pero van a aparecer al final y si vamos a descubrir nuevos comercios emprendedores de santiago del estero en este programa no apareció aquí está la vieron en la panza y después más chiquita así que bueno al final las vamos a mostrar las dos y empezamos este ¡Suscríbete! Bienvenidos aquí a Lissan Home, yo soy una de las integrantes del equipo, somos tres, está mi mamá, mi hermana y yo, somos parte de este nuevo emprendimiento que ha arrancado el año pasado en noviembre y ahora hace poquito en marzo hemos mudado aquí en la Galería Boston, estamos en el primer piso, así que bueno estamos unidas en este proyecto y que nos va bien, bastante bien y usando y comprando cosas, cosas que nos gustan mucho nosotras, cosas de decoración, cosas para el hogar, muchas cosas para regalarse para uno mismo y también para regalar a los amigos, a las familias, aquí les voy a mostrar un poquito de lo que tenemos en el local, hay de todo un poco para la casa, por ejemplo vamos a empezar aquí con los portarretratos, estos son nuevos y quedan muy lindos en la casa para decorar, carameleras por ejemplo de color dorado ahora que son mucho, se usan mucho, después hay unos candelabros con pila, vienen con luz, ahora que se usa mucho para comer el sushi, está muy de moda, bueno ahora las tablitas que viste muy bien, vieron las tablitas para cuatro personas, bueno aquí más portarretratos y más cepitas que son de artificiales, después están estas, estas cúpulas que vienen, velas que también son unas cúpulas para dos personas, bueno aquí más portarretratos y más cepitas que son de artificiales, después están estas cúpulas que vienen, velas que también son unas velas led, también es lo último digamos en decoración, después están estas latas que son yerberas o azucareras o pueden poner lo que quieras pero generalmente lo usan para eso, lo pueden usar las mujeres y los varones también ahora que son muy materos, después están estas latas que son para galletas, para poner bombones, lo que quieran, por aquí tenemos más objetos de decoración, estas bandejitas que quedan muy bien por ahí en los baños o centros de mesa para poner velas o para poner algún otro objeto de decoración que les guste, que lo puedan combinar. Bueno aquí abajo tenemos más opciones de latas para poner galletas, bombones, vienen todos los colores y estas están volando un montón, se llevan mucho y han quedado esos colores en negro, rosa y blanco. Bueno y por aquí por este estante tenemos tazas ahora para el frío, se están vendiendo muchísimo las tazas, tenemos tazas de cerámica con los platitos o sin platitos también pueden llevarlo, bueno platos de postres, platos comunes tenemos, después tenemos callos de vidrio. bandejitas de cerámica, después ahora que se está usando muchísimo para los cumpleaños, para decorar, nos están pidiendo muchas de las chicas que hacen cosas dulces, para las mesas dulces estos platos de los pozotortas en realidad. Después tenemos copas también, muchas opciones para regalar para los hombres, para las mujeres también. aquí tenemos una tetera que es hermosa, que viene con los pocillitos, muy lindo para invitar en la casa a los amigos. Después está esta planta y la maceta también que muchos les piden, son plantas artificiales, ahora se está usando un montón para los que no saben cuidar sus plantitas, están ideales. bueno y aquí tenemos más opciones para el mate, para el té, para el café, tenemos las latas, yerberas, azucareras también, tenemos macetas aquí y estas hojas que se cuelgan también que nos han pedido muchísimo, así que ahora lo hemos traído. Aquí tenemos un decantador de vino con las copas. Después tenemos el destapador también de vino para los hombres, por ahí que nos piden muchas cosas, siempre pedíamos para mujer y bueno nos olvidábamos por ahí de los hombres, pero bueno ahora vamos trayendo más cosas. En el día del padre también teníamos muchas opciones y que han volado, así que bueno por lo menos algo tenemos, nos ha quedado. Aquí tenemos otra opción de tetera con unos pocillitos, bandejas también para llevar ahí los mates, los termos. Después tenemos por aquí más mates de cerámica, estos también han volado y son muy lindos y también se siente muy bien la yerba, no es solo que hay que tomar con mate los uruguayos, que están bastante caros y estos también están muy económicos y quedan muy lindos. Después tenemos más opciones aquí de macetitas que son artificiales, cartos artificiales. Aquí tenemos también más latas, son latas para las galletas, esto que se pueden ver digamos que es lo que tiene adentro. También tenemos almohadones para decorar ahí las habitaciones, los livings. Y por aquí tenemos, bueno estos espejos que son de plástico y visten muy bien las casas, decoran muy bien y aparte no son peligrosos y son muy económicos también. Tenemos buenos portarretratos, este es uno de los que nos ha llegado esta semana. Estos apliques para la pared que son con espejos, también visten muy bien el lugar. Y aquí tenemos más opciones de poza torta, esta talla de cerámica también que es muy linda. Tenemos para poner aquí los saquitos de té y también aquí una mantequera para vestir ahí una mesa, una merienda. Bueno, aquí estamos y les presentamos esta mesa que está recién preparada. Estas son opciones más económicas, tenemos muchas opciones así como los de cerámica que son un poquito más elevado el precio pero no es tanto. Y estos son mucho más económicos que los mates arrancan desde 400 pesos y por ahí un set de yerbero con azucarera de plástico están entre 800 pesos, 900 pesos. Bueno, aquí hay muchas opciones de mate de todos los colores. También se está usando muchísimo esto que está muy de moda que se llama chaulatas y son de tela y son bien prácticos para poner en los bolsos, te entran bien. Aquí esta es otra opción de chaulatas igual que este, estos son los últimos que nos están quedando. Aquí tenemos estos que son para los tererés, bueno ya para el veranito ya se puede ir comprando, adquiriendo. Y después por allá tenemos los, estos son automates que ahí vos puedes poner el agua caliente con la yerba y ya tienes todo para usarlo. Ahora con la pandemia también se está usando muchísimo para no compartir. Y después también tenemos estas bandejas que son espejadas, se usan muchísimo, vuelan y están pidiendo mucho también. Y visten muy bien las mesas así que quedan muy lindas eso para decorar también. Así que aquí tenemos muchas opciones, todo para el mate, para todos los fanáticos del mate y también que tienen buenos precios. Bueno y aquí tenemos también los bolsos materos, son muy prácticos también para llevarlos y cargarlos. Son livianitos y lo pueden usar los varones y las mujeres también y lo usan como mochila. No solo algunos lo usan para poner el mate sino para poner sus pertenencias. Y viene por ejemplo este set con un chaulata. Generalmente algunos no usan el azúcar para el mate así que por ahí con yerba, un yerbero, les viene bien. Y viene con el mate por ejemplo de madera. Aquí tenemos otra opción de bolsito. Este de cuero y otros como este que es otro tipo de bolso que ya no es mochila. Pero bueno tienen muchas opciones como para elegir. Después aquí hay unas latas que se pueden poner lo que quieran. Son latas que se pueden usar para el baño, para la cocina también, para la habitación. Y por este sector tenemos unos frascos que bueno ahora nos van a llegar muchos más. porque han volado estos frascos que son bueno para el alcohol en gel. También vienen para lavandina, suavizante. Y también vienen otros frascos que son para bueno yerba, azúcar también. Y vienen para la harina, para el cacao, el café. Ahora están por llegar así que nos pueden agregar ahí en Instagram que tenemos y subimos todos los días cosas nuevas que nos están llegando. Y bueno por aquí tenemos porta macetas que se pueden usar también como portaos sencillos. Y aquí tenemos muchos objetos también para el baño como esponjas, jabones. Y estamos en Avellaneda 312 en el primer piso C en la Galería Boston. Los esperamos desde las 16 hasta las 21 horas de lunes a viernes. Y los sábados generalmente estamos por la mañana. Sí, y síganos en nuestro Instagram que es Alice and Home. Y también estamos en Facebook que se llama que es Alice and Home Home. Así que bueno los esperamos ahí. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan nos pueden escribir, mandar un mensajito que es lo que quieren. Y por ahí si no lo tenemos en stock les podemos pedir y traer para ustedes. Soy Roger Mediani, intendente de la ciudad de Lavanda. Conozco al municipio plenamente porque desde hace 37 años trabajo al servicio de los bandeños y estoy orgulloso de mi ciudad. Estoy convencido que unidos continuaremos siendo pioneros en la educación municipal, en la salud gratuita y en la generación de microemprendimientos. Y seguiré trabajando por la banda que nos merecemos para que el futuro nos llene de logro y de bienestar a todos y todas. Proger Mediani, intendente de la ciudad de Lavanda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.